Bien, en el nombre de Dios, si de la patria se abre la sesión. Bueno, en primer lugar quiero saludar a la señora subsecretaria, muchas gracias por estar con nosotros, saludar a los senadores, a los integrantes de la comisión, al equipo de apoyo. Quiero informar de que hay quórum acá, porque si bien es Comisión Unida, que son tres por comisión, por Hacienda y Educación, tanto el senador García como el senador Coloma y yo, tenemos dos votos porque algunos estamos en las dos comisiones y por lo tanto estarían los seis votos. Señora secretaria, ¿cuál es la materia en cuestión? Presidente, las Comisiones Unidas de Hacienda y Educación han sido citadas para tratar el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece reajuste de remuneraciones y otros beneficios legales para el personal que indica que se desempeña en los establecimientos de educación parvularia financiados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, vía transferencia de fondos traspasados a los servicios locales de educación. Gracias. Sugiero que le demos la palabra inmediatamente a la subsecretaria que nos explique, este es un proyecto que viene del Ejecutivo, que ha sido conversado. También hay un gremio que quiere opinar, una federación, que le daríamos unos minutos y después podríamos tomar decisiones, porque yo entiendo que esto es muy consensuado. Le ofrezco la palabra a su secretaria. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, este proyecto lo que busca es disminuir las letras salariales que se generaron en la transferencia a los funcionarios de ETF, por lo tanto es de extrema urgencia el poder lograr la aprobación de este, porque afecta justamente al trabajo que realizan equipos pedagógicos y directivos que están construyendo y trabajando arduamente por construir el desarrollo y el aprendizaje de niños y niñas. Y en este marco es que se ha trabajado con Hacienda y la subsecretaría en una mesa de trabajo que permitió llegar también, eso fue un elemento positivo de esto, un trabajo en conjunto para llegar al acuerdo de generar un ajuste con este proyecto, un reajuste y también se suman a esto ciertos bonos que están detallados en lo que ustedes han recibido y es en ese escenario que yo quisiera poner, digamos, la urgencia de la aprobación de este proyecto. ¿Por qué no nos explica los bonos, señora subsecretaria? Porque estamos todos informándonos recién. Saludo al senador Quintana. Estamos con quórum porque usted también tiene dos votos, ¿no es cierto? Tiene el voto suyo y el del Agos Veros, o sea, somos ocho y ahora estoy en el momento presente. Bien. Perfecto. Explíquenos los detalles, senadora. Mira, el detalle. Bueno, en primer lugar, el reajuste establecido, ¿no es cierto?, tiene que ver con la ley 21.306, se otorga un reajuste a las remuneraciones de un 0,8% para los trabajadores con jornada completa, cuyas remuneraciones brutas en noviembre del 2020 sean superiores a dos millones, en tanto también a los trabajadores con jornada completa cuya remuneración bruta sea igual o inferior a dos millones, se otorgará un reajuste de un 2,7%. En el caso de aquellos trabajadores con jornadas inferiores a las completas, se les aplicará lo antes indicado, pero de manera proporcional a su jornada. Asimismo, el porcentaje de reajuste se aplicará a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás distribuciones en dinero imponibles para la salud y pensiones o no imponibles, y aquellas a que tengan derecho los trabajadores. Se concede además un bono, un aguinaldo de fiestas patrias por una vez para el año 2021 y a contar del día 1 del mes siguiente a la publicación de esta ley, y hasta el 31 de diciembre se les otorgará un bono mensual establecido en el artículo 67 de la ley 21.306. Y finalmente se concede por una vez también un bono compensatorio, justamente que ascenderá a 400.000 para quienes desempeñen un cargo de jornada completa calculándose en forma proporcional si esta fuera inferior. Eso es reciente. ¿El informe financiero lo tenemos? Aquí está. Son 1.348 millones. 1.348 millones. ¿Y esto con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación? ¿Eso significa la Subsecretaría de Educación Parvularia? Esto con cargo al Ministerio de Educación, sí. Bien. Ofrezco la palabra sobre... Ay, perdón. ¿Le parece a la comisión que digamos primero a la Federación de los Funcionarios de BTF? ¿Estadísticas tiene usted, subsecretaria, cuántos son los funcionarios en el país? ¿Cuál es la situación? Porque el informe financiero no especifica. Sí, presidente. Tenemos que el universo es de 21.590 trabajadores en jardines infantiles vía transferencia de fondo, de los cuales 18.000 se vinculan con municipios, corporaciones, municipales y SLEP. Y de este grupo, 2.006 trabajadores, traspasados a los servicios locales y educación pública, no fueron sujetos a este beneficio al reajuste. Por lo tanto, sería para 2.006 trabajadores. Bien. Perdón, presidente. Sí. Señor Coromón. Para entender, como hizo usted, son 2.006 trabajadores. 2.006 trabajadores que estando en condiciones equivalentes, por así decir, a otros, que si fueran las mismas funciones, no fueron incluidas en el reajuste. Exacto. ¿Y eso se traspasan esos discursos directamente a ellos o cómo? Eso se traspasan directamente, sí, directamente a ellos a través de VIAJUJI. Ella es la dirigente de la VIAJUJI. Gracias. ¿Li? Bien. Muchas gracias, señora subsecretaria. Van a surgir otros. Está la dirigente de la federación, la señora Lili Gajardo. Le ofrezco la palabra. Ahora, Gajardo el apellido, ¿no? Que no alcanzo a ver bien. Señora Lili. Sí. Kitty. ¿Cuánto? Kitty Gajardo. Ah, que aquí le cambió el nombre. Eduardo Marci le cambió el nombre. Kitty Gajardo, sí. Sí. Bueno, nuestra federación en sí no tiene servicios locales. Por lo tanto, nosotros igual estamos apoyando esta ley, ¿no es cierto? Yo le concedería, en realidad, la palabra a Marcela Zuleta, a quien ellos sí se vieron afectados directamente al tema de la ley de reajuste, digamos. Bien. Por favor. Esto no es solo para los que están en servicios locales, para el universo, entiendo. Para todo el universo, sí. Lógicamente, nosotros queríamos que esta ley en sí no se discutiera acá, sino que hubiese salido desde el mismo Ejecutivo para todo el universo de los BTF, de los días de transferencia de fondos. Sí, se nos acaba de informar la cantidad. Son 21.000 y algo de fracción. Bien, le ofrezco la palabra a la señora. ¿Está al lado suyo, la señora Zuleta? ¿Dónde está? No, está... No ha prendido la cámara. Ah, no ha prendido la cámara. Pero, o Cris Parra, de la Confederación de Sindicatos... Tampoco aparece. No, no le puedo creer. Bueno, nosotros, como Federación Nacional, ¿no es cierto?, somos las federaciones más antiguas que organizacionalmente hablando... Perdón, perdón, presidente, perdón, señora Kitty, pero la señora Marcela Zuleta aparece en el... está con su micrófono y su cámara apagada, pero... Sí, no se le permite activar. Ah, ya. Y Cris Parra, no la dejan entrar en el... por favor. Me está comunicando por WhatsApp que no la dejan entrar. El senador Monte es muy egoísta. No, el señor Marci se llama. Eduardo Marci es responsable para que lo tengan en su historia. Bueno, bueno. Y adelante nomás usted, señora Kitty. Ya, como les vuelvo, me siguen insistiendo las chicas que por favor la puedan dejar entrar. Bueno, acá somos cuatro organizaciones, señor Montes, que estamos trabajando. La Confederación Nacional, Movimiento BTF, ya, que tiene una gran cantidad de socia. Marcela Zuleta, que también pertenece ahora a la Confederación. La Confederación de la Araucanía y nosotros, Federación Nacional BTF, una de las más antiguas, digamos, precursoras en este tema de luchas gremiales en el mundo vía transferencia a fondo. Ya. Como le vuelvo a reiterar, hasta este minuto nosotros no tenemos personas traspasadas a los servicios locales, ya. Pero sí apoyamos completamente al mundo BTF porque no estaba siendo, estaba siendo vulnerado en el tema de la, del tema del reajuste, de estas bonificaciones. Me están hablando las chicas. Hay dos personas que están por Movimiento BTF ahí. Marcela Zuleta, una de ellas. Exactamente, sí. Ella requiere hablar. Ya, señora Marcela Zuleta, le ofrezco la palabra. Senadora. Senadora. Presidente de Bolsa Internacional, yo soy Cristina. Marcela Zuleta, ¿cómo voy a estar hoy? Voy a hablar de la presentación de la... Bueno, a nosotros fue muy generalmente que ocurrió con nuestro sector, que siendo traspasada a los servicios locales y solución de continuidad, se vieron perjudicadas, ¿cierto? En todo recibir los beneficios de la ley de reajuste a nuestros sectores. Y eso es lo que este proyecto viene a hacer. Viene a la quitar. Muy mal, esto será posible. ¿Ustedes oyen lo que están... No se oye. Bien. Está imposible. Se escucha muy mal. Muy bajo. Se escucha con mucha interferencia. Señora Marcela, hagamos otro esfuerzo, porque acá la parte técnica está tratando de corregir. ¿Ahora sí? Ahí se oye muy bajo, pero se oye sin interferencia. Ya. Bueno, yo soy Cris Parra, presidenta de la Confederación Nacional Movimiento BTF. Bueno, como les decía, este proyecto viene a dar un poco de tranquilidad y hacer justicia a nuestro sector, porque nos vimos vulneradas al no ser incorporadas en la ley de reajuste del año 2020-2021. Bueno, con este proyecto, tal como decía la subsecretaria por su intermedio, la señora María Jesús Honorato, en este proyecto se consagra un bono pagado por una sola vez, que más o menos viene a agrupar los beneficios económicos que no recibieron las trabajadoras, ya que es de 400.000 pesos, y también a entregar el bono de Fiestas Patria, Hinaldo de Fiestas Patria a las trabajadoras que no recibieron ahora, pero que sí la ley dice específicamente que al momento de estar regularizada esta ley y promulgar esta ley, se les va a otorgar. Nosotros lamentamos la situación y aprovechamos también esta instancia de poder solicitarles a ustedes que las próximas leyes de reajuste se acuerden de las trabajadoras de los jardines infantiles vía transferencia de fondos, que lamentablemente siempre nos vemos perjudicadas. Y viene a hacer justicia este proyecto, pedimos a ustedes que lo aprueben, fue un proyecto que, como dijo la subsecretaria, se trabajó en conjunto con las organizaciones gremiales y con DIPRES. Bueno, tenemos muchas otras cosas que solucionar en nuestro sector, pero eso sabemos que es materia de otras instancias, pero les pedimos a ustedes que, por favor, siempre que tengan la posibilidad de recibirnos, de apoyarnos, lo puedan hacer. Así que esa es la intervención y ojalá podamos sacar este proyecto lo antes posible. Hay mucha gente que depende de esto. Alrededor, hoy día, que se han visto afectadas, son dos mil catorce funcionarias que ya fueron traspasadas a los servicios locales de educación pública. Y veintiuno que no fueron. O sea, las otras trabajadoras todavía no somos traspasadas a los servicios locales. Sí, está claro. Muy bien. Por lo tanto, a nosotros sí nos correspondió, sí nos entregaron estos beneficios. Pero las que fueron traspasadas a los servicios locales, que son dos mil catorce funcionarias, no lo recibieron. Y a ellas viene a hacer justicia este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y un punto, quiero agregar un punto muy importante. Que la ley de homologación no sea considerada, me escuchan, ¿verdad? Que no sea considerada para el cálculo. Muy bien. O sea, yo entiendo de que hay acuerdo de las cuatro organizaciones con el proyecto en los términos en que está. Efectivamente es así, ¿no? Sí, así es. Bien. Ofrezco la palabra a los parlamentarios porque entiendo que lo que habíamos conversado antes es que es bastante consensual y podríamos aprobarlo con cierta rapidez. Ofrezco la palabra a los parlamentarios. Senador Coloma. Mejor podríamos hacer, presidente, aprobarlo. Yo también creo lo mismo. Yo planteaba el mayor aporte que podríamos hacer a la trabajadora. Apoyarlo rápido ya y ojalá verlo en la sala la próxima semana para que esto pueda ser ley. ¿Habría acuerdo en aprobar rápido de todos? Sí, presidente, no hay problema. Entonces lo ponemos en votación y cada uno puede fundamentar porque hay acuerdo en el contenido. En votación, señor secretario. El señor presidente somete a votación el proyecto de ley en discusión. Senador Alvarado. General y particular, ¿no es cierto? A ver, disculpe, presidente. Este proyecto es un proyecto que está con urgencias humanas, está con discusión inmediata. Son cuatro artículos. En la comisión se supone que se debe votar en general. ¿Existe la posibilidad de pedir que se autorice la discusión en general? En particular sería expost. O que en el momento de discutirlo, precisamente se deje constancia de que no se solicitan indicaciones. Pero no lo podemos aprobar. Bien, entonces votaríamos en general, pero en general y particular solicitándole a la sala que lo entienda así, de tal manera de no tener que volver con él a comisión. ¿Habría acuerdo, no? Exacto, de acuerdo, sí. Muy bien. Entonces, en votación, en esos términos que hay que confirmarlo con la sala. Senador Alvarado. Voto a favor, dado que es un proyecto que en el contenido no tenemos diferencia y ha sido fruto de un acuerdo. Voto a favor en general y en particular. Senador Coloma. Voto a favor, que quede la razón. Me parece muy bueno que se haya llegado a este acuerdo por parte del gobierno, las distintas personas que estaban con toda razón, porque uno ve el desarrollo, que estaban inquietos y exigían esta nivelación. Voto a favor. Senador García. Voto a favor. Entiendo que con dos votos, ¿verdad? Por la educación y por la hacienda. Así es, usted tiene dos votos. Casi todos somos de dos votos aquí. Salvo el senador Alvarado y el senador Coloma. Y la senadora Proboste también tiene uno. También tiene dos. Alvarado es el único unitario. Bien, el senador García votó entonces a favor con sus dos votos. Senadora Proboste. Senadora Proboste. Presidente, yo quiero hacer presente que este fue un acuerdo en la ley de reajuste, cuyo compromiso era tener este proyecto de ley a fines de marzo de este año. Estamos terminando septiembre. Es decir, una vez más, llegamos tarde. Y además quiero señalar, o volver a traer a colación, por qué estamos discutiendo este tema a esta altura del año. Y es porque sistemáticamente ha habido una situación discriminadora hacia las trabajadoras de los jardines PTF. No solo en el financiamiento, recordemos que son ellas las únicas dentro del sistema de infancia, de la parataje, que financian vía subvenciones y no como financiamiento basal, como lo tiene actualmente la Fundación Integra de la Junta Nacional de Jardines Infáciles. Pero además hay discriminaciones que afectan producto de la carrera docente, producto del régimen de licencias módicas, y por lo tanto, junto con aprobar esta iniciativa, dado que existe un acuerdo entre las organizaciones y el Ministerio de Hacienda, sí me parece hacer presente que era un compromiso con el Parlamento y con las organizaciones de tener el proyecto a fines de marzo de este año, un tema y plazos que no se cumplieron, y además el que pudiésemos avanzar a discutir la solución de problemas mucho más de fondo que vienen arrastrando las trabajadoras de los jardines PTF. Gracias, senadora. Senador Quintana. Sí, gracias. Yo también quiero brevemente fundamentar, creo que lo de hoy día, por supuesto, lo vamos a aprobar, en mi caso con dos votos, con el voto mío y el del senador Lagos Beber, que también me ha señalado que en la región de Valparaíso, al igual que en la región de la Ucranía, este es un tema central. Nosotros vemos a menudo, ¿no es cierto?, a las educadoras de Párvulo, a la asistente de Párvulo, a quienes se desempeñan en los PTF, como lo decía bien Cris Parra recién, Cris Parra. Con este proyecto se avanza, pero no se resuelven los temas, también se ha referido la senadora Proboste, los temas estructurales de fondo, de discriminación persistente, dado además la condición de tener en la práctica un doble empleador, el municipio por un lado y la autoridad central, ¿no es cierto?, por otro. Entonces yo siento que este es un primer paso, creo que hay que valorar que se haga con acuerdo con las organizaciones, que es como deben ser las cosas, pero también muy esperanzado en que en un futuro no lejano tengamos un tratamiento muy distinto a este contingente fundamental, mayoritario, ¿no es cierto?, de funcionaria que lleva adelante la tarea del cuidado de nuestros niños. Entonces, voto a favor, con dos votos. Presidente. Yo voto a favor también con los dos votos y asumo los argumentos que se han dado para no repetirlos. Creo que PTF es una realidad que tenemos que tratarla en globo y hacer una reforma más integral al sistema. Pero voto a favor del proyecto. Quedaría entonces aprobado por la unanimidad de los miembros de las Comisiones Unidas el proyecto. Bueno, el proyecto está aprobado por unanimidad y muchas gracias a su secretaria, muchas gracias a las dirigentes de las cuatro organizaciones que estuvieron presentes, a todos los parlamentarios, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Recording stop. Esa es presidencia. Otra cosa. Gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Gracias.